Carlos Aranda ha aprovechado hoy sus últimas horas antes de partir hacia Palma de Mallorca para dar las últimas brazadas en el rectángulo de la piscina. Es el plan de trabajo diseñado por Inmaculada Teruel y Manolo Suárez, entrenadores ambos del club de natación que en las últimas semanas han procurado una apuesta a punto especial para el nadador. Y es que Aranda Suárez, con 13 años, es el representante de tarifa en el 32 Campeonato de España de Natación de Invierno, que se disputa a partir de mañana en la piscina San Hugo de Palma de Mallorca. A la cita no es nada fácil llegar, solo los que alcanzan determinados cronos pueden asegurarse su salida en cada serie. Por eso Carlos Aranda ha tratado a lo largo de toda la temporada rebajar sus cronos personales de manera que pudiera estar en el nacional en más de una prueba. Y atentos porque el tarifeño tiene posibilidades que le pueden incluso acercar al medallero nacional en series como los 100 libres y los 100 mariposa. Nadará también en los 50 libres y en los 200 metros mariposa. La evolución marcada a lo largo de todo el año indica que su paso por Mallorca puede dar sorpresas. Lo vemos bastante bien, porque lo que es el transcurso del entrenamiento durante todo este periodo de tiempo, pues va evolucionando bastante bien. Lo que pasa es que el niño va a un Campeonato de España, entonces lo que es el Campeonato de España, allí eso es inevitable saber cómo puede quedar, ya que estamos en un Campeonato de España. Puede dar sorpresas o puede dar sorpresas a cualquier otro niño que vaya a un Campeonato de España, ya que van allí exigidos por una mínima que han hecho todo lo que están allí. Pero en cuanto a lo que es Carlos, lo vemos bastante bien y fuerte para que nos dé una buena alegría allí en el Campeonato de España. Varias competiciones, ya que va a realizar cuatro, están muy bien situadas en las listas. Pero volvemos a lo mismo, allí todos los que están en las listas son niños fuertes, que se han merecido y con su entrenamiento han llegado al Campeonato de España. Para Carlos, es su segundo Campeonato Nacional y consciente de que se encontrará con los mejores, aspira a dejar alto el nombre del club. Lo contaba así en el que ha sido su último entrenamiento antes de desplazarse a Palma de Mallorca. Las otras veces me ha ido bien, solo yo una vez, me ha ido bien y lo principal es nada bien. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te ves de ganas, de energía? Bien, me voy con muchas ganas. ¿Prefieres una serie que otra? ¿En cuál te sientes más cómodo o dónde tú crees que te puede salir mejor? Preferentemente, prefiero las más rápidas, pero si me toca lenta, pues hay que informarse. ¿Con qué te gustaría volver de Palma de Mallorca? Un quinto o cuarto puesto, si me puede medalla. Al infantil de invierno acuden chavales de toda España nacidos entre los años 1996 y 1998. Todos han tenido que acreditar mínimas medidas en competiciones de la Federación Nacional de Natación. El club local, donde Carlos empezó a nadar y ha ido forjando su evolución, ve en él un estímulo para el resto y sobre todo una trayectoria que no se explica sin su esfuerzo, ni sin el de los padres y patrocinadores que hacen posible la existencia del club. Él realizó las mínimas hasta aproximadamente hace un mes, mes y medio. Hacemos un entrenamiento un poquito más específico para él, ya que va a un camaradería de España, dado que también tiene más compañeros, pero él lo hace un poquito más diferente. Pero ya hasta hoy, que es el último día, como estábamos viendo antes de irnos allí, lo que hace es entrenar, ya que allí no vamos a tener oportunidad durante el viaje de poder entrenar un día antes de la competición. Entonces, para que no llegue muy, muy cansado, pues aprovechamos que hoy haga el último entrenamiento. Tiene unas cuidadas bastante buenas a nivel físico. Es muy, bastante físico, competitivo es, pero podía hacerlo un poquito más. Es un niño que sí, que hace su entrenamiento, a lo mejor que está un poquillo encima de él, pero como tantos niños hay que estar encima de él, pero es bastante fuerte físicamente. Y si tuviera esa capacidad de allí, en el Campeonato de España en Mallorca, de dar ese puntito de competitividad que puede dar, yo creo que podría dar bastante alegría y una gran sorpresa a la ciudad de Tarifa. Queremos darle desde aquí las gracias a todos los patrocinadores que están colaborando con el club, ya que sin ellos esto no sería posible. Y también, en primer lugar, a todos los padres que han podido hacer que este club se levante bastante y lleguemos a un Campeonato de España y se nos haga anotar el club de natación de Tarifa. Desde el club de natación se seguirá la evolución de las pruebas que comienzan mañana. Se recuerda además el papel de los padres y madres implicados en el mantenimiento del proyecto deportivo, así como la colaboración brindada por la Delegación Municipal de Deportes y un puñado de comercios tarifeños volcados en el fomento de la natación. Gracias.